Bien, siguiendo con más informaciones, un poco con lo gremial, lo que manejábamos anoche en la edición central de Informe Regional con Mariano tenía que ver con las elecciones que se estaban llevando adelante en el Sindicato de Trabajadores y Obreros de Aceiteros del Departamento San Lorenzo. Se conocieron ya los resultados finales, lo postula a Daniel Suchi como el nuevo titular del gremio. Ya estamos en contacto con Daniel Suchi. Daniel, bueno, primero felicitarlo por la elección que han llevado adelante. Y bueno, un poco, Daniel, un balance de lo que ha sido el acto comicial en la jornada de ayer en distintas plantas aceiteras en el departamento. Bienvenido, Daniel. Bueno, gracias, gracias por el espacio, gracias por estar siempre con los trabajadores aceiteros. Y bueno, el acto eleccionario del día de ayer se llevó con total normalidad, más allá de las anomalías que fueron sucediendo durante todo el proceso electoral, porque hubo contradicciones en cuanto a la Junta, el procedimiento y todas esas cosas. Pero bueno, el final, ¿cuál es? Que la lista blanca unidad salió electa, elegida, por casi un 47% de los votos. Así que, bueno, a partir del día lunes, la lista blanca unidad va a ser la que va a llevar adelante por cuatro años al sindicato aceitero. Daniel, ¿esperaban este caudal de votos, digo, para este espacio? La verdad que sí, fue una gran cantidad de 3.200 votantes que había habilitado, votaron 2.400. Un buen caudal y creo que hemos hecho una buena diferencia en cuanto a los votos, porque teniendo en cuenta que había cuatro listas y sacar el 47% de los votos es más que importante, ¿no? ¿Pudo tener contacto con los otros candidatos? Digo, ¿llamaron para saludarlos los otros candidatos? Sí, sí, sí. A ver, anoche estuvimos, las urnas llegaron acá al sindicato a las 2 y media de la mañana, así que sí, nos saludamos y seguramente vamos a seguir trabajando con todos los delegados y los componentes y cada uno que quiera aportar su granito de arena a esta comisión directiva, democráticamente, está siempre abierta, ¿no? Sushi, ¿tenemos entendido que ya hoy se hizo el traspaso? ¿Puede ser que esto sea así? En estos momentos estamos preparando todo para tomar posesión del gremio, a partir de ahora, de las 13.30, ya tomar posesión del gremio y, bueno, a partir del día lunes solicitar la certificación de autoridades para ya tener las firmas en cuanto a lo que respecta a bancos y todas esas cosas, así que hoy estamos haciendo la toma de posesión y trabajar para la habilitación de la firma, ¿no? Bien, Sushi, hablaba recién de algunas anomalías, ¿esto qué tiene que ver con planillas, con tal vez afiliados que estaban habilitados para votar o no votar? No, no, las anomalías fueron en cuanto al desarrollo y al desenvolvimiento del cual no veníamos acostumbrados a trabajar. Este sindicato tenía una forma de realizar la elección y que, bueno, ahora en este acto eleccionario fue medio atípico porque apareció la Junta Electoral elegida, que es por los trabajadores, y buscaron un asesoramiento externo y eso hizo que cambiara todo el proceso electoral y donde hubo, como te habrás dado cuenta, Mario, había dos listas que estaban impugnadas, que una era la celeste y blanca y la otra era la verde, y después por una decisión del Ministerio de Trabajo salieron a competir también. Así que, bueno, esa es una de las cosas, porque, a ver, ¿para qué se eligió una Junta Electoral donde hizo las resoluciones que no habían cumplido con todos los requisitos y después, bueno, el Ministerio de Trabajo le bajó el martillo y hizo participar? Entonces, por eso digo toda esta anomalidad, a las cuales son reglas de juego y a las cuales nos prestamos y, bueno, hoy los resultados están a la vista que los trabajadores eligieron a esta lista blanca para que siga defendiendo los derechos de los trabajadores, para que siga defendiendo el valor del salario y para trabajar en cuanto a seguridad y lo más importante, que ya lo vamos a agarrar el día lunes, es seguir trabajando en cuanto al impuesto a la ganancia, que es lo que le está restando un 30% al salario de los trabajadores de aceite. Ahí tenemos los datos, gracias a los chicos que nos ponen los datos. Estamos viendo el conteo de votos, Daniel, 942 para tu lista, luego se ubica la lista naranja de Fernández con 543, la lista de Pablo Reguera, la celeste y blanca con 479, y la de Daniel Monzón, creo, con 449, ¿no? Realmente una elección brillante ha llevado, ¿no? Ah, sí. Sí, 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 la verdad que espectacular. A ver, teniendo en cuenta, Mario, te vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que había 4 listas, sacar esa diferencia es más que reconfortable, ¿no? Sí, sí, sí. Daniel, bueno, lo que dejó, digo, uno con el diario del lunes, ya con el acto cumplido, nosotros veíamos, incluso lo marcábamos, cuando aparecían los candidatos, el caso tuyo, el de Fernández y el de Monzón, aparecían, entre comillas, Vicentín. ¿Esto tenía un doble sentido, digo, por el juicio, por la demanda, por los 1.400 millones de dólares que salieron del país y todo lo que se hizo periodísticamente? ¿Enfocaba eso, digo, en la campaña política? A ver, yo soy de Vicentín y los otros dos candidatos, tanto de la naranja como la verde, a mí me llamaba poderosamente la atención que no hablaran de Vicentín. Entonces, yo como integrante de todo el sindicato y ser un trabajador de 40 años de Vicentín, siempre dije que vamos a ir trabajando, involucrándonos en el tema y acompañando lo que haga la justicia, lo que llamaba la atención, que estas dos listas, de estos dos compañeros, que justamente eran de Vicentín, no hablaban de Vicentín. Entonces, eso daba a pensar alguna suficacia que había algo raro. Bien. Daniel, por último, primera medida a partir del lunes, para que ya vayan sabiendo los compañeros, si bien hablaste recién del tema de ganancia, pero digo, medidas internas, con los representantes de las distintas plantas en el departamento, medidas relacionadas con eso. Sí, a ver, hay un montón de cosas que hay que trabajar, hay que reformar, hay que retocar los beneficios que hace muchos años que están y que la gente está pidiendo algunos cambios. Entonces, esto es lo que nos comprometimos en la plataforma, sin prometer espejitos de colores, ni cosas que fueran insensatas, como decir, no le vamos a cobrar la cuota sindical, pero le vamos a regalar 20 cosas. Eso no existe. Esto es... A ver, es vender espejitos de colores, como lo dije yo en un momento. Así que, bueno, el compromiso es darle al beneficio, darle al trabajador todos los beneficios que se merecen y si hay que retocar, los vamos a retocar. Para eso se ha conformado un grupo de trabajo de 30 compañeros, el cual cada área va a estar referida a trabajar incansablemente para reformar y que el trabajador aceitero se sienta realmente pleno. Daniel, la última, nos preguntan desde San Jerónimo Sud, ¿los delegados que han sido votados en esta lista van a asumir también en cada una de las plantas? Sí, sí. A ver, acá esto es comisión directiva, los delegados que eran delegados ahora pasan a ser comisión directiva, algunos estarán en forma directa acá en el sindicato y otros lo harán a través de los permisos gremiales y los que dejaron de ser delegados para ser comisión directiva habrá que elegir nuevos puestos delegados para que esos puestos se sientan, que los trabajadores se sientan representados legalmente. Gracias, Suchi. Toda la suerte y, bueno, vamos a estar atentos allí con toda la información y suerte en este traspaso. Nos reencontramos. Mario, gracias como siempre, gracias a ustedes por ser un canal de la región donde nos ve mucha gente. Un saludo para todos ustedes, un saludo para todos los trabajadores, especialmente a los aceiteros, más allá de los que votaron a esta lista y a los que no, pero un saludo para todos porque este es un sindicato que es para todos los trabajadores. Así que tenía que haber un ganador y ese ganador fue la lista blanca y seguramente vamos a seguir trabajando incansablemente para que el trabajador de aceiteros se sienta pleno. La palabra del señor Daniel Suchi es el nuevo secretario general de SOEA de Aceiteros. Ayer fue la elección, Pablo Reguera ha dejado la conducción después de 20 años frente al gremio. Un gremio que tiene 70 años de trayectoria y, bueno, ayer los obreros decidieron votar esta opción que tiene que ver con Daniel Suchi. Lista blanca se impuso por el 47% de los sufragios. En la palabra entonces del nuevo secretario general. Nosotros continuamos con más informe regional.